Que Dios les bendiga, doy gracias a Dios de poder estar aquí en la casa del Señor y mirarles a cada uno de ustedes y leer una familia tan cercana Y es por eso que le doy la honra y la gloria a Dios Y también agradecer a mi pastor Oralito por esta bendición que nos estuvo buscando para poder hospedarnos Y estaba desde el principio hasta que lo consiguió, aunque nos hacíamos un poquito difícil ahí, pero lo consiguió Y doy gracias a Dios también por el hogar y la familia que nos tienen hospedado Nuestro hermano Hernán, juntamente con su esposa, su niña Es una bendición estar ahí con ellos Y yo veo ahí el cumplimiento de la palabra del Señor cuando habla en el libro de los Salmos, en el capítulo 133 Cuando dicen mirar cuán buen y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos y en armonía Y yo no me siento fuera de mi país Esto es como si fuera el mismo Porque como alabamos en Perú también se alaba aquí El mismo Dios que está aquí también está en Perú Entonces no hay nada Hermano, sobrenatural Es algo igual que ese gano Por eso digo la palabra del Señor que somos una familia Una familia en el Señor Y me siento tan agradecido y tan honrado Por todas las bendiciones Y por este presente que hicieron llegar también a nuestras vidas Es para nosotros un motivo De poder decir Gracias Señor Porque tú haces todo lo que tienes que hacer Sin ti no somos nosotros nada Y agradezco a todos Por estas bendiciones Que Dios nos siga bendiciendo ¿No? Y esta conferencia Que empiece el día de mañana Sea de mucha bendición Donde nos podamos unir cada día más y más Y también decirles a cada uno de ustedes Y nuestro rural Que tiene una familia Pues en Perú también En Lima En la iglesia de la Cumba Y para todos ustedes Cuando ustedes quieran Visitar de repente Lima Recuerde que ahí tiene una familia Y las puertas de nuestros hogares Van a estar siempre abiertas Y de la iglesia también Es una iglesia pequeña Es una iglesia muy cariñosa Muy amorosa De un corazón tan grande Porque somos nosotros Metodistas Pentecostales Y los metodistas Pentecostales Somos amorosos Somos cariñosos Somos davidosos Y eso amados Es una alegría para vosotros Doy gracias a Dios por todo Gracias a mi pastor Oraldo Mi pastora Elisa De Dios le bendiga mucho Por este recibimiento Y por tenernos aquí En esta casa de oración Que toda la honra Y toda la gloria Sea para el Señor Y para mí Solamente su misericordia Pero antes de eso Quiero entregar saludos De la iglesia Donde el Señor Nos tiene trabajando Y nos dijo Entreguen nuestros saludos Así que lo vamos a entregar Y lo vamos a entregar Con gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Que Dios le bendiga Gloria a Dios Que Dios le bendiga ưởng Para siempre di怕